La mayoría de las personas no fijan metas o fijamos muchas y no podemos llegar a los resultados que nosotros queremos. Quiero compartir con ustedes siete sencillos pasos que pueden ayudarnos a alcanzar nuestras metas. Porque en realidad es una obligación de que tengamos metas, que podamos llegar a ellas, es una satisfacción personal y construimos no solamente nuestro entorno sino el entorno de las personas que nos rodean. El primer paso que tenemos que cumplir es definir la meta. Hay que partir bien. Para definir la meta use un verbo en infinitivo como ar, er, ir, aumentar, disminuir, comprar, vender, eso es lo primero que debe hacer. Luego establezca como si fuera un espacio de A a B, de dónde está la meta y a dónde quiere llegar. En tercer lugar coloque un indicador, un número que le permita medirla y en cuarto coloque una fecha. Voy a poner un ejemplo. Comprar una casa de X valor con cuatro cuartos para junio del 2017. Eso se llama definir una meta, eso es lo primero que tiene que hacer. El segundo paso es, comprometase con la meta. Un método muy sencillo es que usted elija una frase, la imprima y la ponga en un lugar donde muchas personas le pregunten acerca de su meta. No la coloque de manera evidente. Voy a comprar una casa. Colóquela como, esta meta es lo más importante de mi vida. Cuando alguien vea el letrero, le van a preguntar muchas veces y entre más lo repita, más se enamora de su meta. Una vez que haya definido la meta y que tenga un compromiso claro, ahora forme un equipo. Hay gente que puede ayudarnos a alcanzar esa meta. Así que, primero ponga la función. Se supone que si voy a comprar una casa, yo necesito a alguien que me diga si es legal el lugar en donde voy a comprarlo. Segundo, alguien que me haga los documentos, entonces necesitaré, por ejemplo, un abogado. No sé si tengo el dinero completo y necesito hacer un préstamo, entonces necesito de un banco o de alguien que me haga el préstamo. Alguien que vaya y revise casas, tome fotos, haga videos y me los envíe. Ese es el equipo. Luego de que tiene su equipo nombrado, tiene que hacer un plan de acción. Un verdadero plan de acción tiene tres cosas fundamentales. La actividad, la fecha y el responsable. Así que el plan de acción es otra cosa que el camino que usted va a ir llevando desde el paso uno hasta que inaugura su casa y se muda a ella. El siguiente paso es revisar las fechas de vencimiento de cada etapa del plan de acción. Si no las revisa, lo más seguro es que su meta comienza a atrasarse. Reúna a su equipo, vayan revisando qué fechas se vencieron, quién hizo la tarea, qué debe hacer para que se vuelva a repetir hasta que cada paso se logre. Ese seguimiento nos lleva al siguiente. Las acciones correctivas. Si alguien no hizo el paso que le tenían asignado, entonces debe repetirlo. Reviso, acciones correctivas, se hace. Reviso, acciones correctivas, se hace hasta que finalmente llegamos y el último paso se llama la celebración. Una autora que es de mi corazón dijo, una vida sin metas es una muerte viviente. Usted puede tener metas, siempre y cuando tenga una metodología que le permita alcanzarlas. Una meta lograda es una satisfacción plena para nuestra vida. Nos veremos en el siguiente video. Soy Daniel Herrera y deseo para todos ustedes un día lleno de bendiciones.